¡Qué tal! Bienvenidos al Silva Caso de este martes 8 de noviembre. Estamos a solamente 12 días ya de la Copa del Mundo Qatar 2022 y te traemos lo mejor de la información deportiva en solo unos minutos. Comenzamos con la selección mexicana de fútbol y se confirmó lo que ya se sabía, solo que simplemente Gerardo Martino quiso esperar lo más que pudo, pero Jesús el Tecatito Corona no va a estar con la selección mexicana, no fue dado de alta por el equipo de Sevilla y es el primero que queda fuera para la lista final que tendrá que presentar la siguiente semana. Tecatito se está recuperando de una fractura que sufrió en el tobillo, incluso Sevilla no lo prestó para la concentración de la selección mexicana precisamente porque sabían que no antes de diciembre iba a estar lista su recuperación, así que Jesús el Tecatito Corona se pierde la Copa del Mundo con la selección mexicana. En información de mexicanos también en el fútbol europeo, Irving El Chucky Lozano tuvo este día una muy buena actuación en el triunfo del Napoli 2 por 0 ante el equipo del Empoli. El Chucky marcó uno de los goles y además puso una asistencia por lo que llegará en buen ritmo y forma a la Copa del Mundo de Catar. Se está convirtiendo en un jugador muy importante, también en este partido cumplió ya 100 juegos oficiales en la Serie A con el conjunto napolitano. Seguimos con información relacionada a la Copa del Mundo y es que la última instancia de Chile en la queja que impuso ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol por el tema de Bayron Castillo, por su nacionalidad. El equipo de Chile quería que le quitaran la clasificación a la Copa del Mundo. Hoy ya en sentencia definitiva Ecuador va a poder estar sin problemas en Qatar 2022. No quedan fuera de la Copa del Mundo, pero sí se les va a imponer una sanción. La selección de Ecuador tendrá que pagar 100 mil dólares como multa. Además van a perder tres puntos en la próxima eliminatoria. Esto para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México van a iniciar con tres puntos menos, pero al menos en Qatar 2022 van a estar. Y ya se cerró este caso tan polémico del jugador Bayron Castillo. Y regresamos con la información de la selección mexicana y es que el técnico Gerardo El Tata Martino dejó entrever quién podría ser el delantero sacrificado. Todavía tiene que hacer un recorte a la lista y sería el más joven de todos. Santiago Jiménez, el hijo del Chaco Jiménez, que está viviendo un buen momento con el equipo del Feyernot, es líder de goleo en Europa League, sería el sacrificado. Los argumentos que dio el técnico del tricolor es que pesa la jerarquía, pesa la experiencia, dice que no tiene tantos minutos y que incluso ha utilizado a otros jugadores que no son un nueve natural como el Chucky Lozano o como el Piojo Alvarado en esa posición. Así que para él sería innecesario llevar a cuatro centros delanteros, por lo que parece que serán Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Raúl Jiménez. Y el Chaquito no estaría en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Y esto ha sido todo por el silbatazo de este martes. Nosotros nos encontramos mañana. Mi nombre es Rafael Álvarez y siga el pendiente de todas las plataformas sin tener noticias.